Orale Vuelta a cambiar No, hombre, cállate en la boca, shut up Ven aquí en un viaje Ahora ¡Ay, hueso! Pa' cuando me doy cuenta Ver agujeros en la camisa y la chingada No me están topicales ahí en la cordillón y la chingada Asústame one time Puro tetera Tuesday, papá ¡Au! Y está diciendo, hey, Rack ¿Qué quiere decir tetera Tuesday? Pues quiere decir que Agarras este pedo aquí La abres Y te la recetas como una tetera, papá ¡Hijo de su! ¡Está muerta! ¡Asústame, One Time! La del Moño Colorado The official Tetera Tuesday Air Accordion t-shirt, papá Para que sepas ¿Qué es eso? Don't forget to welcome them Ya sé, ya sé, sorry, babe La producer me está poniendo línea Nomás le falta el chicote, papá Shka, shka, rock, shka Welcome to Hashtag PBT Tetera Tuesday Music Mix Number 12, papá Órale From my PBT Network Studio Brought to you by the Law Office Of Carlos A. García Seguro que sí If you're injured In a serious accident Arrested on some serious charges You know, esos charges Que te dicen Lo que te pueden nadar Y le haces ¡Asústame, One Time! Well, you need an attorney That will fight And fight hard for you In court Because serious cases Require a serious lawyer So viéntale un telefonazo Al 956-584-1448-956-584-1448 24 horas al día 24 horas Este chavo no duerme, carnal Nomás está peleando Está peleando Es lo que hace Siete días a la semana 365 días al año, papá ¡Asústame! Visit his website At thegarciafirm.com He's a board-certified Attorney In criminal law By who? The Texas Board Of Legal Specialization ¡Asústame, Wata! ¡Cállate la boca! ¡Shut up! Nomás le dicen Al juez Y al prosecutor Le dicen Yeah, he's got an attorney See? Yeah He's board-certified In criminal law By the Texas Board Of Legal Specialization Se asustan It's over It's over It's over Ya saben Que se va a quitar los guantes Y no se va a dejar Y te va a ayudar a ti 956-584-1448 Eres el número TheGarciaFirm.com The Law Office Of Carlos C. García Eso, órale Don't forget to like Subscribe And share También Bien, all right No sean No sean como dice Pinches All right No sean como el chavo Que llega Llega al party, ¿verdad? Con un Seicito de Natural light ¿Entiendes? Y va y busca La guilera Y la pone Y la mete en la guilera Con todas las otras virongas Barweiser Y Light Todas las virongas De Feria Antena Y se pistea Todas las otras Y deja las de Natural light Para ustedes Hombre, quédate Lo conocen Y esta Tauruta Bailamos Tía Se llama Este Guapanguito Rubén Vela Like, subscribe And share, ¿ok? A la noche Tenemos Tuesday Night Live Y vamos a tener Dos entrevistas Como la semana pasada Vamos a hablar Con Nano Ramirez ¿Ok? Que es un promotor De aquí del Valle He's been doing Dances and concerts Since 1972 And he's brought down Anybody who's anybody Or everybody who's anybody Y quiero Quiero hablar con él Y quiero preguntarle ¿Qué es la una Con los concerts Y todo ese jale Con el coronavirus Y todo este pedo A ver si vamos a ver Unos conciertos Antes de que se termine El año Porque en otras partes Del estado de Texas Están haciendo los conciertos Y aquí no En el Valle So We'll find out tonight With Nano Ramirez See what Es la una Con eso And then ladies and gentlemen Pete Astudio Will finally answer His phone Voicemail Voicemail The Pete Astudio Voicemail Brought to you by Sponsor Sponsor Hi This is Peter Astudio Please leave Oh my gosh Yeah So that's happening So that's happening tonight Ladies and gentlemen A las 8.30 Carlos De García Just a little while ago And you have a business All right And it's a good price No te vamos a asustar Also if you want to help us Donate to Hashtag PBT Our Patreon club A $25 pledge Gets you a special Hashtag PBT t-shirt And sticker And you have the chance Of winning In our hashtag PBT weekly drawing For prizes Patreon.com Is what you have to go on And then Search Rock and Roll James PBT Y si hacen El $25 donation Pónganle El address Verdad Y el size El t-shirt En un message Y mandanlo Porque así te podemos Mandar la camisa We have a couple Of new ones We're going to go through Today And then we're going to Be sending their stuff This week as well All right Also cash app Dollar sign Rock and Roll James How many shirts Do we have to mail out Babe Um Y'all should be Getting them real soon Yes We mailed out Oh my goodness Oye Llegué It was a lot Cuando llegué El correo Tuve que recular La troca Y nomas Oye No hombre So there's going to be A lot of people With the Tera Tuesday Air Accordion t-shirts Now if you want one All you have to do is Cash app us Thirty five dollars Or mean Thirty dollars Oye Le estoy agregando Five Calma te Run No 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 It's thirty It's thirty Okay And cash app it And when you cash app In the little message thing Message the size of shirt And your address Now we have small Medium Large Extra large Two XL And maybe A few three One One Three XL Is left Oh see Yes I was taking inventory And I have one Three XL Left Okay So we have one three And if you order one And we already Sold that one We'll make another one It'll take a little A couple of days Longer But I have one Connected down the street And I have one So thirty dollars Cash app It's dollar sign Rock and Roll James Okay And we also have Venmo At Rock and Roll James So you can do that As well On that So we got a shout out To Fox Music Channel Juan Perez Rufus Trevino Look him up at Whataburger Yes we need to do that Oh yeah Hell yeah I want to send a special Hi to Mike Cantu JC and Jefe Jose Vasquez Juan Perez Raymond Rose Let me see Mario Flores Which by the way Mario Flores Gave us some Koozies that were Super duper cool So Oh yeah I got mine right here Yes you have yours Asustame one time And they Him He person Him and his wife Personalized every Koozie for all of us And they're hilarious So thank you so much I think he has a maquinita In la casa Or algo no Yeah And Edward Gutierrez Hello 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 Y pa Victoria And mercy Hello Y pa Michael De los Santos Que fue el primero Did you mention him ahorita No I didn't So Michael De los Santos Was our first one So Mark Anthony Where are you at So let's get to some music We have a birthday También Yes we do We have a birthday A very 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 special birthday And this special birthday Goes out to our very good friend From Conroe Texas Gilbert Vasquez Who by the way Is Little Miss Allie's dad So happy birthday I believe it's tomorrow But we don't have a live show So I went ahead And I included you today So happy birthday Gilbert Vasquez From all of the Rios family And your daughters Your wife And everyone So have a beautiful Beautiful birthday Gilbert I know Alright All right Jaime Puete Un saludo Dice Mario Móchate Con una Uh oh Uh oh I opened up A can of worms Sorry Asustame one time Y con la tetera Tuesday Papá Cáete la boca Chera Oh my goodness Me gusta esta musiquita De Hippity Ha Pero vamos a hacerle Algo de Tejano Vamos a ver Un playlist de Tejano Y tenemos una Estoy estrenando Raza Ahorita Estoy estrenando Vamos a ver Vamos a tratar Una de esta Una de sólido Saludito pa' todos Nos que nos acompañan Aquí en el Valle de Texas Y todo el estado de Texas Muchas gracias I've known these guys Since they were little kids Star County Vivo grande Vamo' Dime lo que quieras Pues de cualquier manera No daré un paso atrás No voy a descansar Y no es suficiente Herir constantemente A este corazón Que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado Voy a ser un pecador Pero en las alas De tu amor Quiero volar Oh Hold on Hold on Hold on a second Hold on It's happening Really quick I do want to say One more happy birthday Okay dale gas Happy birthday To Jesus Nava Jr. From your brother Carlos J. Nava So happy birthday Jesus Nava Jr. I hope you have A wonderful day Es que estoy estrenando Nuevo Hay perras Y había en tela De 1972 Tengo una de 2020 Cállate la boca Dime lo que quieras Pues de cualquier manera No daré un paso atrás No voy a descansar Y no es suficiente Herir constantemente A este corazón Que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado Voy a ser un pecador Pero en las alas De tu amor Quiero volar Hasta la cima del cielo Con tu amor Aunque me cueste la vida Yeah Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Oh 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 Ya ¿Con quién hablo? ¿Qué pasó? ¿A quién? Oye Oye Estás temprano Billy Pues Pa' que Chepe Que yo 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 Pienso bien temprano Oye 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 Ya andas bien Rau Crow ¿Cómo dices? Crown roll Al revés Es que Lo que pasa De aquí Estoy hablando Al revés Con la Yarrow Outcrow La Crown Royal Backwards Cállate en la boca El chat up Oye Ya no puedo ni hablar Cuando estabas Tenía los ojos Del Undertaker Y los ojos Para arriba Todo puro blanco Los ojos Para que sepas Porque lo que pasa Es que te estás sacando La daga Con la pura musiquita Que pues si te sabes De Ben Rue Love Rubén Vela ¿Cómo se llamaba La rolita Bailamos Tía ¿Te acuerdas Cuando íbamos Para las quinceañeras Para las bodas Y todo La tía De volada Quería bailar Si la tía De volada Quería Quería bailar Porque andaba Bien manguereada La tía Así Orale Asústame One time Billy Asústame One time Rock Orale Oh my goodness Tenía la lengua Bien trancada Voy a robar De tu vida Ese amor Ese amor Oh no Oh no Oh no Saludito para Miriam Para Laura Miriam en Matamoros Que nos está escuchando Ahorita no Muchísimas gracias Muchas gracias Todo el área de Tamaulipas Nuevo León The Fox Music Channel says Raleigh you need to make a shirt that says Billy Yeah Yeah Continuamos Hey let's do some Pio Treviño Yeah Quiereme baby Toda la noche O hasta que me duerma Ahora Saludito para Rufus Isaiah Marquez también Víctor Martínez El Nevno 2005 Quiereme Porque me has hecho conocer Otra manera de querer El amor así Tiene otro sabor Quiereme Le doy gracias Al destino Por haberme puesto en mi camino Y también Está bien fría Por haberme elegido Quiereme Mi vida Quiereme Ahora Hoy Mañana Siempre Quiereme Mi vida Quiereme Y seré tuyo Tuyo Hasta la muerte For life baby Quiereme Mi vida Quiereme Y seamos De esos pocos Que por amor Se vuelven Locos Saludos para Brian En Houston Texas Y para Lauren Su esposa Danny López Shout out Quiereme 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 Mi vida Quiereme 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 Porque te vas A trastornar Rufus Que onda Rufus Vamos aquí Nomás Ya sabes Con el bote Prendido Y prendido Del bote Papá Asústame One time Lástima Que no tomo Papá Somos dos Iguales Papá Para que sepas No te aguites Oh si 40 años Sí Apenas llevo Trece Pero como quiera Que me hubiera tomido Dos Papá Ya sabes Oye You getting me In the fourth Pues déjame Buscar aquí A ver que tengo Tengo mucha música Pa' ventar pa' arriba Papá Puro hardcore Járale carna Eh Adam Go Que te mueres De rabia Cuando me ves Llegar El rufus This is Grupo Rodeo Parece que Billy me pegó La trancadera Sin poderse arrancar Yo sé que tu castigo es verme Que el correr de los días Te va enseñando a odiar Y desgraciadamente Yo soy ese motivo Yo que con tu cariño He formado He formado Un altar Yo diera Gota a gota La sangre De mis venas Por lograrte Tus ojos Mi presencia Borrar Pero que quieres que haga Si tú eres en mi vida El único refugio Que me puede abrigar Don't forget tonight Hashtag PBT Tuesday night live We got an interview With Pira Estudio Local legendary promoter Nano Ramirez Haday 830 830 Be sure to subscribe Yo sé que tu castigo es verme Que el correr de los días Te va enseñando a odiar Saludito para Papuchín's Barbershop Y desgraciadamente Yo soy ese motivo Yo que con tu cariño He formado un altar Yo diera Gota a gota La sangre De mis venas Por lograrte Tus ojos Mi presencia Borrar No mal Pero que quieres que haga Si tú eres en mi vida El único refugio Que me puede abrigar Grupo Rodeo Saludito para Lupe Y Tata Martínez In Edinburgh, Texas Yeah Yeah, good song right there Una clasica Aquí con el grupo más Joe Lopez Y Jimmy González Back in the day Dear Darling I'm writing these few lines To let you know That I love you And that I miss you Very much Forever love Joe Lopez Yeah En un papel Que de una cesta Recogido Con nuestras letras Dedicadas a mi madre Como sorpresa No tengo pluma Ni lápiz Por eso escribo Con la tinta De mi sangre Como el destino De esta carta Desconozco Tal vez jamás Lleguen las manos De mi madre Yo les soplico Me perdonen Si no firmo Pues desconozco El apellido De mi padre Hay gente buena Hay gente pobre Y respetada Otros tan ricos Que pueden comprar Los mares Más son mendigos Si les falta En este mundo La bendición Y las caricias De una madre Sharapa Isela Pérez Isaiah Marquez Chris G Pura música De Mofle Papá 32 Ouncers Como el destino De esta carita Desconozco Tal vez jamás Lleguen las manos De mi madre Yo les soplico Me perdonen Si no firmo Pues desconozco El apellido De mi padre Hay gente buena Hay gente pobre Y respetada Otros tan ricos Que pueden comprar Los mares Más son mendigos Si les falta En este mundo La bendición Y las caricias De una madre Agua! Yeah! Eso! Shout out Para las Sally J signs Everywhere Wayo Cruz The King of the Brown Sound Here's my brown soul Ya todo se me acabó No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando No me canso de esperar Y a veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir sufriendo Para qué seguir sufriendo Si nada puedo lograr Las nubes que van pasando Se paran a yodiznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Cuando a mí me oyen cantar Se paran la lloriznar Parece que alegan mi alma Con su amor que trae de par Hola Hola Ay jueza Hasta el violinceo Violinceo Y buenas Y buenas con el violinceo Hola la electric guitarra El Little Joe trae todo el grupo Y toda la banda Yo le digo a mis amigos Los que les gusta tomar Que nunca se den al vicio Que lo pueda dominar Dale más que lo crea Que en este mundo tirano Hay que sabernos tantear No nomás un vasito de tequila Dame la botella Si te estoy cantando Me nacen del corazón Y con todo sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Y Topamarco García Tiene el disco prendido Dice Antelope Menchaca He says Brown Rock in the House Orale Parece que se Robel Peña Un saludo Y que suene la Trompeta Cuando a mi me oyen cantar Separan la llorita Parece que alejan mi alma Con su agua que traen del bar Yeah Saludos para David Soto Ahí vamos para 200 Yeah Vamos a buscar una rolita A ver que tenemos aquí Los cardenales Uh, I like that song Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores ¿Cómo andaba entrancado el Billy hace rato, no? I know He was listening to this type of music earlier If you've ever wondered what Billy looks like Check out Saturday Night Show Yeah We put pictures of him He's so handsome Yeah Con su accordion shirt Y atrae dice el manguereado Check out Saturday Night Show It's on there It's down there It's in the playlist Voy de vereda en vereda Buscando Aquel amorcito Que supo quererme Lo ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Yo pueda perderme Tenemos llamada de Brownsville ¿Con quién hablamos? Hello El hijo de la La hija de la original Road to the Mars Vanessa Hey, what's up Vanessa? Hi guys Hey, dude It's the first time you ever call us, right? I know I know My dad has too much fun with you guys Yeah We appreciate your support And everybody in Brownsville there, okay? Hombre, you guys do good Good shows And I mean It's been a very long time Since I've heard A very good Tejano mix And I mean I grew up around it Because of my dad And Ya sabes Aquí le ponemos de todo Ya sabes Of course Thank you guys For already supporting us Thank you You're very Oh, my dad My dad My dad Says hello to you Even though he just Got off the phone with you Y ya sé Se estaba colgando el cuerno Ay, pues All right Hell yeah Cuando amanecíamos en esta rola Pues como no Si me sobra razón Carlos y José Porque la joven se amaba En un tiempo No ma' No ma' No ma' Como a las once Se embarca Lupita We got San Antonio On the line, man Who do we got On the line here? ¿Qué pasó, Rock? Es Julián the 4th, man Julián the 4th? Julián the 4th What's going on? Julián the 4th, man There's actually Three before you? Yeah Wow Yeah Puras generaciones De Julián Papá Más que dos generaciones Como la tequila, papá Ya sabes Damn Y'all gonna make me Call in to work tomorrow All this music, man I'm like I'm already calling in I already feel it Hey, thanks for calling, dog Orale Con quién hablamos? ¿Qué onda, Ted? ¿Qué pahoder? ¿Qué ha habido, papá? Pues aquí no matas Ustedes están un norteño, papá Unos acordeonazos Cuando amanecíamos, papá Hey, papá Sacaste la daga Para las teteras Tuesday, dad Ya sabes Esta musiquita Cuando eran las 5 o 6 De la mañana De repente Comenzaban a salir Los voces de la escuela Y nosotros todavía Dispiertos Cállate la boca Shut up Oye, un saludo Para si Nain towing the brown town Y para Puchín's Barbershop, dad Órale, carnal You got it Muchas gracias Sustame, guata Vámonos con el De Ramón Ayala Otro norteño Aquí Ayentame una cumbia O algo, man We're having a good time It's Teteras Tuesday If you want one of these Teteras Tuesdays Air Accordion Shirts All right Para que se levanten La acordeón conmigo Cuando estamos Bien prendidos La acordeón ¿Me entienden la urna? Cash app $30 Rock and Roll James It's Money Signed Rock and Roll James Put your shirt size And your address Shout out to all our men and women out there in law enforcement All the police officers and all the police officers and everyone out there Thank you guys so much for everything you do That's right That's right We back the blue here, daddy Let's talk Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como capriciosa Como mariposa en un rango azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Hey Juan Pérez says Es el twin de Billy ¿Es el twin de Billy o qué pedo? That's why I was asking Who's that? ¿Qué pasó? All right, Carol Ya están remedando Billy, ¿no? I know Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Estos treinta besos que te voy a cagar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como capriciosa Como mariposa en un rango azul Un saludito pa'l Firi Firi Vestida de color de rosa Y los chucos del Sassi Sass Vestida de color de rosa Gilbert Tellez, un saludo Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Yeah Vamos a buscar otra rolita aquí A ver Algo de Ricky Naranjo Un cordionazo Green Acres, Texas Allá al sur de Alice Un saludo pa' Ricky Toda la familia Naranjo Un nombre de la música conjunto Cállate la boca Shut up Músicos pesados Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Y con paz Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Y mi alma Pobre alma No te olvida No te culpo Por ser falsa Y traicionera No te culpo Por ser falsa Y traicionera Paisea de Pecos Aunque pase Muchas, muchas Primaveras Larry Rodríguez West Texas Olvidarte Olvidarte No podré No podré Yo te lo juro Dime Que me distes Prieta linda Creo Creo Que me tienes Enhiervado Porque Todo cambia En esta vida Solamente Mi cariño No ha cambiado No, señor Ahorita está el Billy En el suelo, papá Está no Jesús Dime Dime Que me distes Prieta linda Creo Creo Que me tienes Enhiervado Sabes Porque Todo cambia En esta vida Solamente Mi cariño No ha cambiado Ya, eso Adiós 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 Solo cartas marcadas Tráeme otra Beer Bay, por favor Tengo una en la Freezer, está casi hielo Por todas las ofensas que me has hecho Ya valió Está bien fría Por las horas inmensas del recuerdo Tiene frost, tira Está slushy Mario Flores dice Imagine a PBT concert and dance Imagine Oh dear Oh my god Oh my god Sweet Mother of Pearl Oh my gosh Can you be careful with your new iPad Oh my gosh Oh my goodness I can't wait to watch that on playback Oh my Look, it shot up to the ceiling And it's still stuck Oh my god It's still coming down Oh my god He's an ex-export The money shot It was in a porno movie Oh my gosh I can't Oh my god That's gotta be a promo right there I'm glad it didn't shoot up in your face Damn Did it get on the roadcaster? Shit, hold on Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre gano Quédate la boca, chera No vuelvas que hasta ti te haré perder Damn Esa rula estuvo buena Now, what other YouTube show does that happen? Ya tengo la La wife Akira Está limpiando todo el cuarto de estudio Yo estoy ocupada No puedes ir a nada Así te quiero, mujer No le hagas y aunque seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me das en el alma Oh yeah Ya nos acabamos todo el toilet paper No sabías querer Porque eras mujer paseada Ya me ocupas No te puedo ayudar a limpiarte Te voy a ocupar No te preocupabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas This is going to be the greatest show we've ever done. It's so falling. Estás corriendo de allá de arriba del techo. Llegaste a quererme así como yo deseaba. ¡Sí, señor! ¿Vos estás jalando la freezer, babe? Tú no sabías querer porque eras mujer paseada. Y te burlabas de mí cuando de amores te hablaba. ¿Eso es lo que pasa cuando vas para Dr. T's, papá? Pero llegaste a saber ¿Así te avientas? Bueno, vas para Dr. T's, cállate la boca, chat up. Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Puro testosterón Despreciaba mi amor Cuando en tus brazos lloraba That shot was brought to you by Dr. T's primary care. Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba Parecía que acababa de salir de la pinta. No, asustame one time J.C. L. Heffa, the ultimate ceiling shot So, uh, ladies and gentlemen I can't wait to see that on playback I know In slow motion, papá Ladies and gentlemen, don't forget to subscribe to the My PBT Network channel Click on like, thumbs up And click on the bell so you can get instant notifications when we are on live, okay? Este, also Don't forget tonight Okay A la noche We have Nano Ramirez on Tuesday Night Live And, uh, and then tonight We're finally going to get that interview we've been looking for With, uh, Pira Estudio He's going to be, uh, you know, talk to him And the reason he always We always get his, uh, voicemails Because we call him off the, you know, de repente And he could be asleep He could be somewhere else Busy in a meeting Working, yeah Yeah But it was kind of fun And as a matter of fact Whenever I would try to call him You know, de repente I was hoping I'd get his voicemail You know, whatever Yeah, yeah, yeah To make it like a recurring thing Yeah, yeah And it happened Yeah, and it happened So then the last time we called him You know, I left him a message And he called me the next day And he said, hey, rock And it was like in the morning I said, hey dude, no, I was going to ask you Maybe you want to do an interview on Tuesday, man You know, I said, yeah, yeah, okay, man Call me up, let's do it So tonight The show starts at 8.30 We do all our free stuff, you know In the beginning Telling you all about everything And then we're going to call Nano Ramirez, okay The first part of the show And talk to him about What's going on with the concert industry What he is hearing out there Because this guy has connections All over the United States of America So we'll find out what's going on with him And with the concert industry That's really what I'm calling him for Because I'm really interested in finding out Are we going to have any shows Dances What the hell What's going on Yes, I know I can't wait I heard that up in Lubbock They're already having concerts With like, you know Thousands of people So Yeah I talked to a friend of mine From up there Today Steve Trevino Hello, hello We miss you guys He's planning on doing something in November So he called me up And he said Hey, they're having concerts over here And our county judge is anti-mask And this and that And I said, wow, man So Wow So they're out there They're doing something So I don't know If it'll happen around here Or in your area So we'll see what Nano says tonight And then We're going to call Pete about 9 o'clock 9.05 Somewhere around there And we'll talk to him And I got a lot of I got a lot of questions for him I haven't really Hung out with him in a long time Or spoken with him Like At length in a long time And we have some history Lots of history Going back to the Selena days So It's going to be awesome tonight Make sure to tell all your friends about it You know And Copy the link Share it on your Facebook And your social media And tell everybody Hey There's an interview with Pete Asturillo tonight Live With Rock and Roll James The guy that comes out In all those YouTube videos With Selena And Let him know Because it's going to be a lot of fun Okay And Also don't forget to donate To hashtag PVT You can do a Patreon Patreon.com Search Rock and Roll James PVT And we have The $25 membership That gets you a t-shirt And stickers And then you're eligible To win stuff And You Have to send us a message With your address And your shirt size Okay When You do get into that $25 membership So we can mail you your stuff Now these shirts right here The Tera Tuesday Excuse me Acordeon Air Accordion shirts We still have some left Small Medium Large Extra large 2XL And we have One 3XL But we'll make some more If we have We'll get some other big guys And girls out there To give us You know If they want one If they order one So you can go Cash app Sorry It's dollar sign Rock and Roll James Okay Dollar sign Rock and Roll James You pon la ita Tera Tuesday t-shirt Or you don't even have to put Tera Tuesday t-shirt No All you have to do Is put your shirt size And your address And we'll know exactly What it is And we already bought A bunch of like Envelopes And all kinds of stuff To be able to mail you The stuff So we'll do it tomorrow Okay You'll have it hopefully By the weekend You can wear it And next Tuesday We'll have it on And everybody That ordered some We've already mailed them You should be getting them Any day now Yes Okay If you haven't gotten them already Also we have Venmo At Rock and Roll James And also Of course We have a mailbox as well Do we have the address We'll get the address tonight We'll get it It's PO Box So you can mail us Fan mail and stuff You know Felicia got some mail today We get some packages as well So we're going to start Adding that So you can mail us stuff And then we'll You know We'll put it on the air Send us something Like this little Cowboy thing right here Yes That was from Mr. and Mrs. Simon Goldina Yeah So they got you that And then they got the cups And then they got me My own cup Because those are your cups But I'm going to take them Because I collect cups But they got me a cup That says World's Greatest Producer It's super awesome I used it yesterday Actually Yeah So thank you all so much And we're going to be Putting you guys on Tonight's show So stay tuned So thank you so much For joining us It was hashtag PBT Where all my wit I know It's all soaking wit Welcome to We're going to have to Wash this sheet And every day I know Welcome to Without welcome Thank you Thank you for joining us On hashtag PBT The Dead of Tuesday Mix Number 12 From the My PBT Network Studios Brought to you by The law office Of Carlos A. Garcia Man Hell yeah If you are injured If you've been in A serious accident Wrongful death Somebody in your family You know Passed away From something They weren't supposed To pass away from Or you're arrested On serious charges You have any family Members that are locked up And you can't seem To get them out Well you need an attorney Like Carlos A. Garcia That will fight for you In court Because serious cases Require a serious lawyer And you can call them 956-584-1448 24 hours a day 7 days a week 24 horas al día 7 días a la semana O visita en el website TheGarciaFirm.com Okay Board certified In criminal law By the Texas Board of Legal Specialization Está pesado el bato Orale I got to get a hold Of Bobby too Maybe we can do An interview with him He's been off Man That guy was He was playing And that was his livelihood Yeah I saw him actually When I went to my nephew's school See Yeah he was He was out there Yeah Wow I wonder how He's been taking this time off A lot of artists We'll talk to Pete Astudio too Pete wrote a lot of music For Selena And other artists as well So I mean He's published his stuff So he's doing pretty well still You know He's still surviving But we'll talk to him about it We'll ask him As a matter of fact One of the songs he wrote Was this one right here That's a Pete Astudio song If I'm not mistaken Wow Slushy And we want to thank All of you For hanging out with us Every Tuesday Every Thursday Every Saturday Okay Tonight It's hashtag PBT Tuesday night live Thursday night At 6 o'clock It's throwback Thursday Where we just Visit all kinds of Years been to pass Of music English and Spanish And then Thursday night The rock and chaz show Okay And then on Saturday We have the Saturday night Party live I'm showing them the schedule So they can screenshot it And they can know When we come on So Tuesdays Thursdays And Saturdays Yeah Well thank you so much For joining us We gotta get ready Because we gotta make Some phone calls At 8.30 We hope to see you then Okay We'll see you guys Thank you so much God bless you all And keep on rocking Keep on kicking some ass Dios los bendiga Y siempre puro piche Hashtag PBT Asustame one time Eso Que no gané el dolor Y un beso Y te tiene conformado Gracias por ver el video